Mi nombre es Tseidel Zafra y este es el resumen informativo de MVM Noticias, con la información a tu alcance. Este día desde temprana hora decenas de oaxaqueños se reunieron en la Catedral Metropolitana para ser partícipes de la misa del miércoles de ceniza, actividad que simboliza el inicio de la cuaresma. Harto de los bloqueos que mantenían los normalistas en los principales cruceros de la capital, un ciudadano los confrontó y les dijo queremos otros 43. Se mencionaba también que se mencionaba que continuaba con CACA para las redes sociales, también estaban siendo financiados, confuciados por un partido de la Catedral Metropolitana. Sí, estamos a la madre de estas cosas, que le reclamen a quien tiene que reclamarle, nosotros como ciudadanos que tenemos que pagar las consecuencias, no quieren presentar exámenes, no quieren, todo lo quieren peladito y en la boca, no se vale, gracias. Este martes, integrantes de la Diputación Local autorizaron el cambio de autoridades municipales en cinco ayuntamientos de Oaxaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que solicitó una investigación a fondo en Estados Unidos por el asesinato de tres oaxaqueños, cuyos restos fueron localizados el pasado 22 de febrero. Lo está tratando desde hace ya algunos días la secretaria de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard, se está exigiendo una investigación de fondo para descartar que hayan sido torturados, asesinados por autoridades estadounidenses. ¿Tocó el tema ayer con el embajador, Ken Salazar? No, pero porque ya lo está atendiendo el secretario Marcelo Ebrard. El Servicio de Emergencias de Ucrania aseguró que más de 2.000 civiles han perdido la vida desde que comenzó la ofensiva militar rusa el pasado jueves. Mi nombre es Tseidel Zafra, agradezco el favor de su atención en este, el resumen informativo de MVM Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!